Las diferencias que existen en el modelo híbrido y el modelo de UxDigital son precisamente que en el modelo híbrido nosotros encontramos una clase que ocupa herramientas pedagógicas de calidad, así lo hace en la Universidad de Jalapa, pero con una clase expositiva tradicional, mientras que en UxDigital nosotros vamos a encontrar un acompañamiento y un modelo en el cual quien interviene para enseñar lo hace precisamente con una orientación y una adecuación conforme a la realidad que está viviendo el alumno y sobre todo a las necesidades que está presentando. ¿Por qué? Porque en UxDigital nosotros vamos a encontrar alumnos que no les es posible estar en el aula frente al docente o frente a su facilitador, pero sin embargo que van a tener la posibilidad de cumplir con sus metas y cumplir con sus objetivos académicos autogestionados. Por ello es que UxDigital ha realizado un diseño instruccional con mucho cuidado para lograr que se genere este conocimiento. Es importante además mencionar que como docente es muy satisfactorio encontrar alumnos con un alto nivel de compromiso, pero sobre todo con un muy buen desenvolvimiento. El alumno de UxDigital al adentrarse precisamente a los programas de estudio y al adentrarse a las nuevas tecnologías y a los nuevos recursos logra potencializar sus capacidades y por supuesto generar un aprendizaje óptimo. UxDigital está diseñado precisamente para personas que se encuentran en el mundo laboral, en el mundo productivo con un alto nivel de exigencia y que requieren precisamente de docentes especializados, que dominen y que sean capaces en este caso de acompañarlos con flexibilidad. El tipo de alumno que estudia en UxDigital es un alumno que se encuentra en una constante movilidad nacional e internacional y que tiene contacto con el docente mediante una programación adecuada pero flexible a las circunstancias que estamos viviendo. Me siento muy contento y agradecido de formar parte de UxDigital y conformar esta red de conocimiento. Los invitamos a que se sumen. Elige Trascender.